Muchas gracias, presidente. Bien, el Consejo ha hablado poco, pero ha hablado muy claro. Utiliza la palabra migración irregular para decirnos que ha congelado el alma de Europa. Ya no existe crisis de refugiados. El señor Juncker nos ha dicho que se instaura el post-Dublin, que se instaura el tiempo de la solidaridad flexible. Lamentablemente, cuando se implora la solidaridad flexible, lo que se está diciendo es que se va a tolerar la solidaridad flexible. Señor Timmermans, tienen ustedes la oportunidad de rebelarse frente a esto. Para el Consejo no existe Alepo, no existen hospitales bombardeados, no existen niños sin escolarizar seis años en Jordania, en Turquía, en Líbano. ¿108 millones para las fronteras búlgaras? Sí. Y solo 191 millones para escolarizar niños sirios en Líbano. 250.000 sin escolarizar. Esos niños de Moria, esos niños de Turquía, esos niños de Líbano y de Jordania, nos lo harán pagar. Si no es por solidaridad, hagámoslo por interés. Rebelémonos.